En el camino la hacienda, en Machalí, dice la leyenda, que don Vicente Sanfuentes hizo un pacto con el diablo para proteger su fundo, que estaba flaqueando económicamente, producto de la crisis que llegó a nuestro país en los años de la gran depresión económica. Luego de aquel pacto, se dice que una carroza tirada por dos corceles negros diariamente y al oscurecer, transportaban al mismo Satanás, quien transformado en un elegante caballero, vestido con smocking negro, visitaba el fundo para recordar a don Vicente el precio del pacto, o sea su alma. Al paso de los años, el día en que debía pagar el precio del contrato, había llegado. Al momento de su muerte, según los hombres del lugar, el cuerpo depositado en el cajón desapareció, siendo reemplazado por piedras. Pero sus visitas en carroza, todas las noches, no cesaban. Y atemorizaban a la población machalina, por lo que las hijas de don Vicente mandaron a traer una cruz, con la figura de Cristo crucificado, esta cruz detuvo el paso de la carroza infernal. Gracias por ver el video. Hoy en día, se le atribuyen poderes milagrosos a la imagen. Y son muchas las personas que viajan diariamente a pedir y cumplir mandas. El Cristo de la Hacienda se ha convertido en parte de la identidad de la comuna. El Cristo de la Hacienda se ha convertido en parte de la humanidad. El Cristo de la Hacienda se ha convertido en parte de la humanidad. El Cristo de la Hacienda se ha convertido en parte de la humanidad. El Cristo de la Hacienda se ha convertido en parte de la humanidad. El Cristo de la Hacienda se ha convertido en parte de la humanidad. El Cristo de la Hacienda se ha convertido en parte de la humanidad. El Cristo de la Hacienda se ha convertido en parte de la humanidad. Gracias.